La Federación Agraria, que los pequeños productores acompañaran ese proceso, a mí también me parece que tiene un grado de coherencia. No me parece que tiene un grado de coherencia y de lógica, porque la Federación Agraria tiene una transformación también en su propia representación y hoy representan más a sectores sojeros que alquilan, o propietarios que alquilan su tierra y colocan toda esa potencialidad en el marco de la lógica del modelo que impulsa este bloque económico que es el sojero, que es exportador de materias primas y fundamentalmente de defensa del mercado extranjero, porque ni siquiera defienden el mercado de La Matanza, o de Rosario, o de Florencio Varela, sino que defienden el mercado de Chicago, porque su producción, el precio del valor de su producción lo coloca en el mercado de Chicago. El campo se mueve en todas las industrias, no es solo la carne, la leche, hay muchos intereses y muchas cosas que no se dicen. Entonces, basta de mentiras. Y a mí me daría mucha pena, porque la verdad que la Argentina debería aprovechar este momento histórico que se está viviendo en el mundo, con el tema de los alimentos, y el gobierno en vez de ser inteligente y sacar provecho de esa situación, no, le pone impuestos al campo y llama a que nos peleemos y que no haya paz social. Entonces, no es comprensible de un gobierno. No es un sujeto agrario revolucionario, progresista o que quiere los cambios de la sociedad, sino que es un sujeto agrario reaccionario, conservador y rentista. Entonces, eso es lo que uno tiene que ver, que esa fue la explosión de ese colectivo que uno vio de los productores agropecuarios. Digo, la Federación Agraria hoy está a punto de cumplir, faltan cuatro años para que cumpla 100. También se fundó en 1912, al calor de la lucha del grito de Alcorta, que era una lucha de pequeños arrendatarios por el aumento en los alquileres de la tierra y la baja en los precios de los productos que yo, digamos, colocaba. Hoy por hoy, ese mismo sujeto o el devenir de ese sujeto, digamos, la sucesión, los herederos de ese sujeto, han cambiado. Yo diría que han cambiado profundamente.